Volando Nuestras soledades Dibujando libertades Volviendo a ser salvajes De nada, ni de nadie De nada, ni de nadie Desaprendiendo cuánto me aleja de mí Sumergida en lo más profundo del caos He vuelto a resurgir He desgarrado mi voz en la tormenta Y en el eco me oí decir Escapa De cuánto te daña Mira el dolor Cada cara Abraza La sombra Y el silencio Para comprenderlo De nada, ni de nadie No 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 No